La Pipa Sagrada, narrado por Jehaka Sapa, Alce Negro. Capítulo 3. Inipi, el rito de la purificación. En el rito de Unikage, la cabaña de sudar, intervienen todos los poderes del universo, la tierra y todo lo que nace de ella, el agua, el fuego y el aire. El agua representa a los seres del trueno, que aparecen de una manera terrible, pero traen beneficios, pues el vapor que sale de los peñascos, en los que yace el fuego, es pavoroso, pero nos purifica y nos permite así vivir como el Gran Espíritu quiere. Si nos volvemos realmente puros, puede ser incluso que el Gran Espíritu nos envíe una visión. Cuando empleamos el agua en la cabaña de sudar, debemos fijar nuestro pensamiento en el Gran Espíritu, que se expande sin cesar comunicando su poder y su vida a todas las cosas. Debemos, además, esforzarnos siempre en ser semejantes al agua, pues es la más humilde de todas las cosas, y, sin embargo, es más fuerte incluso que la roca. La cabaña de sudar se construye con doce o dieciséis sauces jóvenes. También ellos nos enseñan algo, pues en otoño sus hojas mueren y regresan a la tierra, y en primavera vuelven a la vida. Asimismo, los hombres mueren, pero renacen en el mundo real del Gran Espíritu, en el que no hay más que los espíritus de todas las cosas, y esta vida verdadera podemos conocerla aquí en la tierra, si purificamos nuestros cuerpos y nuestras almas, acercándonos así al Gran Espíritu, que es todo pureza. Los sauces que forman el armazón de la cabaña de sudar se clavan en el suelo, de manera que indiquen las cuatro direcciones del universo. De este modo, en el conjunto de la cabaña está el universo en imagen, y ella cobija a los pueblos bípedos, cuadrúpedos y alados, y a todas las cosas del mundo. Todos estos pueblos y todas estas cosas deben ser purificados antes de poder enviar una voz al Gran Espíritu. Las piedras que empleamos en este rito representan a nuestra abuela tierra, de la que provienen todos los frutos, pero las piedras representan también la naturaleza indestructible y eterna del Gran Espíritu. El fuego que calienta estas piedras representa el poder del Gran Espíritu, que da vida a todas las cosas. Es como un rayo de sol, pues el sol también es, en cierto aspecto, huacantanca. El hogar redondo que hay en medio de la cabaña de sudar es el centro del universo, en el que mora el Gran Espíritu con su poder, el fuego. Todas estas cosas son sagradas para nosotros, y debemos comprenderlas profundamente si deseamos purificarnos verdaderamente. El poder de una cosa o de un acto reside en su significado, y en la comprensión que nosotros tenemos de él. La cabaña de sudar siempre se construye con la puerta hacia el este, pues de allí viene la luz de la sabiduría. A unos diez pasos de la cabaña, construimos un hogar ritual llamado Peta o Wihankenshi, fuego sin fin, y allí se calientan las piedras. Para hacer este hogar, empezamos por poner en el suelo cuatro bastones en dirección este-oeste, sobre los cuales ponemos otros cuatro bastones en dirección norte-sur. A continuación, clavamos alrededor de este montón unos bastones que forman un cono como para hacer una tienda, primero al oeste, luego al norte, al este y al sur. Luego ponemos piedras en estas cuatro direcciones, y para terminar, apilamos sobre este conjunto cierta cantidad de piedras. Mientras edificamos este hogar, debemos hacer esta plegaria. Oh, Wacantanka, este es tu fuego eterno, que nos ha sido dado en esta gran isla. Es tu voluntad que construyamos este lugar, de esta manera, conforme al misterio. Este fuego arde siempre. Gracias a él renacemos, purificados, y más cerca de tus poderes. Para edificar en la cabaña de Sudar, el altar central, a donde serán llevadas las piedras calientes, comenzamos clavando un bastón en el suelo, en el centro de la cabaña, y alrededor de este punto, trazamos un círculo con una tira de cuero. Mientras fijamos este centro sagrado, debemos orar así. Oh, abuelo y padre, Wacantanka, que has hecho todo lo que existe, tú que siempre has sido, mírame, y tú, abuela y madre tierra, tú eres sagrada, y tienes santos oídos. Escúchame, hemos salido de ti, somos parte de ti, y sabemos que nuestros cuerpos regresarán a ti, cuando nuestros espíritus partan por el gran sendero. Al fijar este centro en la tierra, me acuerdo de ti, a quien mi cuerpo regresará, pero por encima de todo, pienso en el gran espíritu, con el cual nuestros espíritus se unificarán. Purificándome de este modo, deseo volver digno de ti, oh, Wacantanka, para que mi pueblo viva. Se cava entonces, un hoyo en el centro de la cabaña, y con la tierra así recogida, se traza un sendero, que conduce afuera de la cabaña, en dirección al este, y en cuyo extremo, se levanta un pequeño montículo. Al hacer esto, oramos en estos términos. Sobre ti, abuela tierra, quiero establecer el sendero sagrado de la vida. Al purificarnos para la tribu, caminaremos por este sendero, con paso firme, pues él, conduce al gran espíritu. En él hay cuatro pasos sagrados, que nuestro pueblo camine por este sendero. Ojalá seamos puros, ojalá renazcamos. Después, enviando una voz al gran espíritu, gritamos, Abuelo, Wacantanka, hemos aprendido tu voluntad, y sabemos que pasos sagrados debemos dar. Con la ayuda de todas las cosas, y de todos los seres, vamos a enviarte nuestra voz. Sé misericordioso con nosotros, ayúdanos. Me coloco en este sendero, te envío mi voz por los cuatro poderes, que sabemos, que no son más que un solo poder. Ayúdanos en todo esto, oh abuelo mío, Wacantanka, sé misericordioso con nosotros. Ayuda a mi pueblo, y a todas las cosas a vivir, de un modo conforme al misterio, de un modo que te sea agradable. Oh Wacantanka, ayúdanos a renacer. El que dirige el rito de purificación, entra ahora en la cabaña, solo y con su calumet. Le da la vuelta en el sentido del movimiento del sol, y se sienta al oeste. Después, consagra el hoyo central, que se convierte así en un altar, poniendo en él unas brisnas de tabaco, en cada una de sus cuatro partes. Se introduce en la cabaña, una brasa, que se deposita en el centro. El oficiante, quema entonces, hierba aromática, y frota el humo, por todo su cuerpo, y luego por sus pies, cabeza y manos. A continuación, la pipa, es purificada en el humo. De este modo, todo es consagrado, y si queda una influencia impura en la cabaña, es expulsada, por el poder del humo. En este momento, el oficiante debe ofrecer un poco de tabaco ritual, al poder al lado, del lugar donde se pone el sol, del cual vienen las aguas purificadoras. Se invoca a este poder, y se pide su ayuda en el rito. Luego el tabaco, es puesto en el calumet, y del mismo modo, se ofrecen unos pellizcos de tabaco, a los demás poderes. Al norte, de donde vienen los vientos purificadores, al este, donde sale el sol, y de donde viene la sabiduría. Al sur, que es la fuente, y el término, de toda vida. Al cielo, y finalmente, a la madre tierra. Mientras se invoca la ayuda, de cada poder, y se coloca, cada pellizco de tabaco, en el calumet, todos los que están, en el exterior, exclaman, Jou, pues están contentos, y satisfechos, de que se cumpla el misterio. Ahora que el calumet, se ha cargado, y que se han consagrado, todas las cosas, el oficiante, sale de la cabaña, avanza hacia el este, por el sendero sagrado, y deposita el calumet, sobre el mantículo, con la casoleta, hacia el lado oeste, y el cañón, hacia el este. Todos los que van, a ser purificados, penetran entonces, en la cabaña, con el oficiante, a la cabeza, y cada uno de ellos, en el momento, en que se inclina, para entrar, pronuncia esta oración, Jaijo, Jaijo, gracias sean dadas. Al inclinarse, para entrar en esta cabaña, me acuerdo, de que no soy nada, ante ti, oh Wacantanca, que eres todo, eres tú, quien nos ha puesto, en esta isla, somos los últimos seres, creados por ti, que eres el primero, y que siempre has sido, ayúdame a purificarme aquí, antes de que te envíe mi voz, ayúdanos, en todo lo que vamos a hacer. Tan pronto, entra en la cabaña, los hombres le dan vuelta, en el sentido, del movimiento del sol, y se sientan, sobre la salvia sagrada, esparcida por el suelo. El oficiante, está sentado al este, al lado mismo de la puerta, todos permanecen silenciosos, durante un momento, acordándose de la bondad, del gran espíritu, y acordándose, de que él, es quien ha creado, todas las cosas. El calumet, es entonces, introducido en la cabaña, por el ayudante, que a menudo, es una mujer, esta persona, permanece fuera del rito. El hombre sentado al oeste, toma el calumet, y lo pone ante él, con el cañón, dirigido hacia el oeste. Con un bastón ahorquillado, el ayudante, retira del fuego sagrado, una de las piedras, y por el sendero, la lleva cerca de la cabaña, luego la empuja, hacia el interior, donde es colocado, el centro del altar. Esta primera piedra, está dedicada, al gran espíritu, que está, en el centro, de toda cosa. El hombre sentado al oeste, toca entonces, la piedra, con la base del calumet, y hace lo mismo, cada vez que una piedra, es puesta sobre el altar, y todos los hombres, exclaman, ¡Jaye! Gracias sean dadas. La segunda piedra, que entra en la cabaña, es puesta al oeste del altar, la siguiente al norte, otra al este, otra, aún al sur, y por último, hay otra, para la tierra. Finalmente, el hoyo se llena, con el resto de las piedras, las cuales representan, todo lo que existe, en el mundo. El hombre del oeste, ofrece entonces, el calumet, al cielo, a la tierra, y a las cuatro direcciones. Lo enciende, y después de dar, algunas bocanadas, frota el humo, por todo su cuerpo. A continuación, da la pipa al hombre, que está a su izquierda, diciendo, ¡Jawate, o Houtungashila! Según su grado de parentesco. El que la recibe, dice lo mismo, y así, la pipa recorre, todo el círculo, en el sentido, del movimiento del sol. Cuando vuelve a él, el hombre que está al oeste, la purifica, por miedo de que alguna persona impura, la haya tocado, y vacía cuidadosamente las cenizas, que coloca, en el borde del altar. Este primer empleo del calumet, que tiene lugar en la cabaña, se lleva a cabo, en recuerdo de la santa mujer bisonte, que antaño entró en la tienda, de una manera misteriosa, y se marchó transformándose. El calumet, pasa de mano en mano, hasta el oficiente principal, que está sentado al oeste, El oficiante sostiene la pipa, un instante, por encima del altar, con el cañón dirigido, hacia el oeste, y la da luego al ayudante, que permanece en el exterior. Este último, la llena de modo ritual, y va a apoyarla, contra el montículo sagrado, con la casoleta, dirigida hacia el este, y el cañón, hacia el oeste, pues es el poder del oeste, al que ahora se invoca. El ayudante, cierra la cabaña de sudar, sumergiéndola así, en una oscuridad completa. Esta oscuridad, representa la del alma, la ignorancia, de la que ahora debemos purificarnos, para recibir la luz. Durante la realización, de la purificación, el rito del inipi, la puerta se abrirá, cuatro veces, y dejará penetrar la luz. Esto nos recuerda, las cuatro edades, y cómo, por la bondad, del gran espíritu, hemos recibido la luz, en cada una de estas edades. El hombre del oeste, lanza entonces, una voz, al gran espíritu, gritando cuatro veces, ¡Jaye! ¡Ey, ay, ay! Esto es lo que decimos, cuando tenemos necesidad de ayuda, o cuando estamos desamparados, ¿y no estamos ahora en la oscuridad, y no tenemos necesidad de la luz? Luego, el mismo hombre, grita cuatro veces, ¡Envío una voz, y escúchame! Y después, ¡Wakantanka! ¡Abuelo, tú eres el primero, y tú has sido siempre! Tú nos has conducido, a esta gran isla, en la que nuestro pueblo, desea vivir conforme al misterio. Enseñanos a conocer, y a ver, todos los poderes del universo, y danos la sabiduría, de comprender, que no son realmente, más que un solo poder, que nuestro pueblo, te envíe siempre su voz, mientras camina, por el sendero sagrado, de la vida. ¡Oh, piedras antiguas, Tuncayatacapa! ¡Estáis aquí presentes! El gran espíritu, ha hecho la tierra, y os ha colocado, muy cerca de ella. Las generaciones caminarán sobre vosotras, y sus pasos no vacilarán. ¡Oh, piedras, vosotras que no tenéis ni ojo, ni boca, ni miembros! Vosotras, no os movéis, pero con vuestro soplo sagrado, y el vapor, vuestro pueblo marchará por el sendero de la vida, con aliento potente. Vuestro aliento, es el de la vida misma. Hay un ser alado, allí donde el sol desciende hacia su reposo, que controla las aguas, a las que todos los seres vivientes deben la vida. Que nosotros utilicemos aquí estas aguas, conforme al misterio. ¡Oh, vosotros, que estáis siempre en pie, que surgís de la tierra, y que llegáis a tocar el cielo! Pueblos árboles, sois innumerables, pero uno de entre vosotros ha sido escogido, para sostener esta cabaña sagrada de purificación. Vosotros, pueblos de árboles, sois los protectores de los pueblos alados, pues sobre vosotros construyen sus tiendas, y crían a sus familias, y debajo de vosotros, hay muchos pueblos a los que cobijáis, que ellos, con todas sus generaciones, caminen juntos como parientes. A cada cosa terrestre, oh, huacantanca, les ha dado un poder, y porque el fuego, es la más poderosa, de tus creaciones, pues lo consume todo, nosotros lo colocamos en nuestro centro, y cuando lo miramos, o cuando pensamos en él, nos acordamos realmente de ti. Que este fuego sagrado, esté siempre en nuestro centro, ayúdanos en lo que vamos a hacer. El oficiante principal, rocía entonces las piedras con agua, una vez para nuestro abuelo, Tunkashila, una vez para nuestro padre, Ate, otra vez para nuestra abuela, Unchi, una vez también para nuestra madre, Ma, la tierra, y una última vez para Chanompa, el Calumet. Esta aspersión, se hace con una ramita de salvia, o de hierba aromática, para que el vapor sea oloroso, y mientras este se eleva, y llena la cabaña, el oficiante exclama, oh, huacantanca, mírame, yo soy el pueblo, al ofrecerme a ti, ofrezco al pueblo entero, como un solo ser, a fin de que viva, deseamos renacer, ayúdanos. En este momento, en la cabaña, hace mucho calor, pero es bueno experimentar, estas cualidades purificadoras, del fuego, del aire, y del agua, y sentir el olor, de la salvia sagrada. Cuando estos poderes, han actuado sobre nosotros, se abre la puerta, en recuerdo, de la primera edad, aquella en que recibimos, la luz del gran espíritu. Se trae ahora, agua, y el oficiante, sentado en el lado este, la hace circular, en el sentido, del movimiento del sol. Cada uno de los asistentes, bebe un sorbo, o frota su cuerpo, con unas gotas. Al hacer esto, pensamos en el lugar, donde se pone el sol, y de donde el agua proviene, y el poder de esta dirección, nos ayuda a rezar. El ayudante, que se ha quedado fuera, coge entonces, la pipa del montículo, y la ofrece, al cielo y a la tierra. Y después de avanzar, por el sendero ritual, la entrega, presentándole el cañón, al hombre sentado, al oeste de la tienda. Este lo ofrece, a las seis direcciones, da algunas bocanadas, y se frota el cuerpo, por el humo, y luego, el calumet, da la vuelta al círculo, hasta que se ha fumado, completamente. La persona, que está al oeste, lo vacía, deposita las cenizas, al lado del altar central, y pasa la pipa, al exterior, como antes. El ayudante, la carga de nuevo, y va a apoyarla, en el montículo sagrado, con el cañón, dirigido hacia el norte, puesto que, durante el segundo periodo, de oscuridad, que habrá en la cabaña, se invocará, al poder del ser alado, del norte. La puerta se cierra, y los ocupantes, se sumergen, por segunda vez, en la oscuridad. Ahora, es la persona, que está al norte, la que ora. Mira, oh águila negra, del lugar, donde el gigante, Guasia, tiene su tienda. El gran espíritu, te ha puesto allí, para controlar el sendero. Estás allí, con el fin de guardar, la salud de los hombres, para que vivan. Ayúdanos, con tu viento purificador, que él, nos haga puros, para que caminemos, por el sendero, según el misterio, de un modo grato, al gran espíritu. Oh abuelo, guacantanca, tú, que estás, por encima de todo, eres tú, quien ha puesto, sobre la tierra, una piedra sagrada, que está ahora, en el centro, de nuestro círculo. Tú, nos has dado, también el fuego. Y allí, donde el sol se pone, has dado el poder, a Guaquín Yantanca, que controla las aguas, y guarda la pipa muy santa. Has puesto un ser alado, en el lugar, donde sale el sol, que nos da la sabiduría. Y has puesto también, un ser alado, en el lugar, hacia el cual, nos volvemos siempre. Él, es la fuente de la vida, y conduce, por el sendero rojo. Todos estos poderes, son tu poder, y no son en realidad, más que uno solo. Todos están, ahora aquí, en esta cabaña. Oh, Huacantanca, abuelo, que estás, por encima de todo, y es tu voluntad, la que aquí cumplimos. Por el poder, que viene del lugar, en el que vive, el gigante Huasia, nos volvemos, tan puros, y tan blancos, como la nieve, recién caída. Sabemos, que estamos, todavía en la oscuridad, pero pronto vendrá la luz. Cuando salgamos, de esta cabaña, ojalá, dejemos detrás, de nosotros, todos, los pensamientos impuros, toda ignorancia, que seamos semejantes, a niños, recién nacidos. Ojalá, renazcamos, oh, Huacantanca. Luego, se derrama, agua, sobre las piedras, cuatro veces, para los poderes, de las cuatro direcciones, y mientras el vapor, se eleva, entonamos un canto, o una simple melodía. Esto nos ayuda, a comprender, el misterio, de todas las cosas, y el trueno, amortiguado, de nuestro tambor, nos recuerda, a los seres, del trueno del oeste, que controlan, las aguas, y que traen, la bondad. La puerta, de la cabaña, pronto se abre, por segunda vez, lo que representa, la venida, de los poderes, purificadores, del norte, y nos hace ver, la luz, que expulsa, a las tinieblas, como la sabiduría, que disipa, la ignorancia. Se da, agua, al oficiante, sentado, en el lado oeste. Él, la ofrece, a los demás hombres, mencionando, su grado, de parentesco, o de edad, respecto, a cada uno, de ellos, como lo describí, más arriba. El calumet, es introducido, de nuevo, en la cabaña, y entregado al hombre, que está sentado al norte. Este hombre, lo ofrece, a las seis direcciones. Lo enciende, y después de dar, algunas bocanadas, frota su cuerpo, con el humo. Luego, la pipa, da la vuelta, al círculo. Cuando todo, el quiniquinic, se ha consumido, la pipa, vuelve al norte, donde es purificada. Sus cenizas, se depositan, cerca del altar central. Luego, se la devuelve, al ayudante, quien la llena de nuevo, y va a depositarla, sobre el montículo, con el cañón, dirigido hacia el este, pues ahora, vamos a invocar, al poder, de esta dirección. Se cierra la puerta, y el hombre, que está sentado, en el lado oeste, de la cabaña, envía ahora su voz. Oh, Huacantanca, por fin, he visto la claridad, la luz de la vida. Tú has dado el poder, de la sabiduría, al lucero del alba, en el lugar, de donde sale el sol. El ser alado, que guarda este sendero, tiene un aliento poderoso, y con los dos, días sagrados, que tú le has dado, oh, Huacantanca, ha guardado el sendero, de la tribu. Oh, tú, que controlas el sendero, de donde sale el sol, míranos, con tus días, rojo y azul, y ayúdanos a enviar nuestras voces, al gran espíritu. Oh, tú, que posees el conocimiento, danos una parte de tu ciencia, para que nuestros corazones, se iluminen, y para que conozcamos, todo lo que es sagrado. Oh, lucero del alba, del lugar, donde sale el sol, oh, tú, que tienes la sabiduría, que nosotros buscamos, ayúdanos a purificarnos, así como al pueblo, para que nuestras generaciones futuras, posean la luz, para caminar, por el sendero sagrado. Tú eres quien conduce, a la aurora, cuando avanza, y también al día, que les sigue con su luz, que es conocimiento. Tú haces esto, para todos nosotros, y para todos los pueblos, que hay en el mundo, para que vean claro, al seguir el sendero, y para que conozcan, todo lo que es santo, y crezcan en conformidad, con el misterio. De nuevo, se vierte agua sobre las piedras, luego empezamos a cantar el himno. Poco después, cuando el calor, nos ha penetrado bien, se abre la puerta por tercera vez, y la luz del este, nos inunda. Mientras la pipa, pasa a manos del hombre, que está al este, todos exclaman, jaijo, jaijo, gracias sean dadas, y el oficiante, levanta la pipa, hacia el cielo, y envía su voz, huacantanca, damos gracias, por la luz, que tú, nos has dado, por medio del poder, del lugar, donde sale el sol, ayúdanos, oh tú, poder del este, sé misericordioso, con nosotros. Se enciende entonces, la pipa, y se fuma, por todo el círculo, y cuando se ha terminado, el ayudante, la toma, y la deposita, sobre el montículo, con el cañón, inclinado hacia el sur, se pasa de nuevo, el agua, en círculo, en el sentido, del movimiento del sol, y cada uno, se fricciona el cuerpo entero, y más especialmente, la coronilla, después, la puerta, se cierra por última vez, y es el hombre sentado, en el lado sur, quien ahora, envía su voz, abuelo, huacantanca, míranos, has puesto, un gran poder, en el lugar, hacia el que nos volvemos siempre, y muchas generaciones, han venido de esta dirección, y han regresado a ella, hay un ser alado, en esta dirección, que guarda el sendero rojo, por donde han venido, las generaciones, la generación, que hoy está aquí, desea lavarse, y purificarse, a fin de renacer, quemaremos, hierba aromática, como ofrenda, al gran espíritu, y su olor, se extenderá, por el cielo, y por la tierra, y así, los cuadrúpedos, los pueblos salados, los pueblos de estrellas, del cielo, serán todos parientes, de ti, oh abuela tierra, que eres humilde, y nos llevas en tu seno, como una madre, emanará, este perfume, que su poder, se sienta, en todo el universo, y purifique, los pies, y las manos, de los hombres, para que avancen, por la tierra sagrada, levantando sus cabezas, hacia el gran espíritu, toda el agua, que queda, se vierte ahora, sobre las piedras, que están aún, muy calientes, y mientras el vapor, se desprende, y penetra, en todas las cosas, cantamos, o modulamos, un canto de misterio, pronto el oficiante, habla así, el ayudante, abrirá la puerta, por última vez, dentro de unos instantes, y cuando esté abierta, veremos la luz, y es deseo, del gran espíritu, que la claridad, entre en las tinieblas, para que podamos ver, no sólo, con nuestros dos ojos, sino sobre todo, con el ojo único, que hay en el corazón, chanté y está, y con el cual, vemos y conocemos, todo lo que es verdadero, y bueno, damos gracias, al ayudante, que sus generaciones, sean benditas, está bien, hemos terminado, jeché tu vuelo, cuando se abre, la puerta de la cabaña, los hombres exclaman, jaijo, jaijo, gracias sean dadas, y todos son felices, pues han salido, de las tinieblas, y viven, ahora en la luz, el ayudante, trae luego, un asgua, del fuego sagrado, y la pone, en el sendero ritual, justo delante, del umbral, de la cabaña, mientras quema, hierba aromática, sobre esta brasa, dice, este es el olor, del gran espíritu, por él, los bípedos, los cuadrúpedos, los seres salados, y todos los pueblos, del universo, serán felices, y se alegrarán, el oficiante principal, dice entonces, este, es el fuego, que ayudará, a las generaciones futuras, si lo emplean, según el misterio, pero si no hacen, un buen uso de él, este fuego, tendrá, el poder, de causarles, un gran daño, el oficiante, purifica sus manos, y sus pies, en el humo, y a continuación, levanta los brazos, hacia el cielo, y reza, jaijo, jaijo, huacantanca, hoy, ha sido un día bueno, para nosotros, te damos las gracias, por ello, pongo ahora, mis pies sobre la tierra, lleno de felicidad, camino por la tierra sagrada, nuestra madre, que las generaciones futuras, caminen también de esta manera, según el misterio, todos los hombres, abandonan, la cabaña de sudar, siguiendo el movimiento del sol, y también ellos, purifican sus manos y pies, y rezan al gran espíritu, como lo ha hecho el oficiante, entonces, el rito ha terminado, y los que han tomado parte de él, están, como si hubieran nacido de nuevo, han hecho mucho bien, no solo a sí mismos, sino también a toda la nación, quizá aún, debería mencionar esto, a menudo, cuando estamos en la cabaña de sudar, hay niños, que introducen su cabeza en el interior, y piden al gran espíritu, que purifique su vida, nosotros, no les echamos, pues sabemos, que los niños pequeños, tienen un corazón inocente, cuando salimos, de la cabaña de sudar, somos semejantes, a las almas, que han sido guardadas, tal como he descrito, y que regresan, al gran espíritu, después de haber sido purificadas, también dejamos, tras de nosotros, en la cabaña del inipi, todo lo que es impuro, a fin de vivir, como lo quiere el gran espíritu, a fin de conocer, algo de este mundo verdadero, del espíritu, que está escondido, detrás, de este mundo sensible, estos ritos, del inipi, son muy sagrados, y se realizan, antes, de todas las grandes empresas, que nos exigen, ser puros o fuertes, hace muchos inviernos, nuestros hombres, y a menudo, nuestras mujeres, practicaban el inipi cada día, y a veces incluso, varias veces al día, una gran parte de nuestra fuerza, nos ha venido de esto, ahora, que hemos descuidado estos ritos, hemos perdido, gran parte de este poder, lloro, cuando pienso en ello, y rezo, para que el gran espíritu, quiera mostrar a nuestros jóvenes, la importancia, de todas estas prácticas venerables, la importancia, Gracias.